En el olvido, así manifestaron que se sienten los habitantes de la comunidad Cerros de San Pedro del municipio de San Esteban, Catarina, debido a que ninguna institución se acerca para solucionar los diferentes problemas que tienen. Somos una comunidad muy desprotegida, pasa un gobierno y pasa otro y no se ve los cambios que puedan venir a visitar. Somos una comunidad que vamos a más de un kilómetro a traer lo que es un líquido que es muy esencial, que es el agua. También dijeron que en las noches se iluminan con luz de candela, porque no cuentan con el servicio de energía eléctrica. No tenemos una vivienda digna donde nuestros hijos puedan pasar el agua en un techo diferente, de que no tengan la madrugada a la hora que venga la lluvia, estarse moviendo de un lado y a otro. Otro problema que según ellos les agobia son las calles en mal estado, para poder llegar a su comunidad. Juntamente con mi comunidad y la de ESCO le hacemos un llamado al gobierno que está en turno ahora, de que venga nuestra comunidad, que venga a ver la realidad aquí en el cual nosotros estamos viviendo. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.